Agentes de la estación de policía Becerril mediante labores de patrullajes y de prevención capturaron en esa localidad a una persona que era solicitada por la fiscalía por delitos de porte de arma y homicidio agravado. El operativo se adelantó en la carrera quinta con calle primera del barrio El Carmen de esa localidad donde con los aportes de fuentes humanas de ese sector indicaron a la policía que se encontró un ciudadano merodeando la zona y al llegar a ese sitio se le solicitaron antecedentes a Stevenson Vega Díaz de 40 años quien presenta una orden de captura el 30 de junio del 2015 emanada por la fiscalía tercera seccional de San Juan del Cesar la guajira Vega Díaz deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico de armas de fuego y homicidio agravado por lo que fue dejado a disposición de la fiscalía tercera seccional de San Juan del Cesar.